Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos Fedora 36, esta nueva versión salida hace unos pocos días que incorpora NOM 42 y Wayland. Veremos su instalación, características, novedades, cosas a tener en cuenta luego de la instalación y algún tip también. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. A principios de este año analizamos Fedora 35, vimos su instalación detenidamente, la relación de Fedora con Red Hat y sobre los paquetes RPM, YUM y DNF. Si es la primera vez que te acercas a Fedora, puede que te interese ver aquel video, link en la descripción. Hoy veremos la instalación un poco más rápido y nos centraremos en las novedades, cosas a tener en cuenta luego de instalar y algún tip. Fedora posiblemente sea una de las mejores distribuciones Linux, pero no es perfecta, y aquí veremos muchos pros y alguna contra también. Para la descarga nos dirigimos a getfedora.org y anuncia que se ha publicado Fedora 36. Y tenemos arriba las tres versiones más habituales, que son Workstation, Server y IoT. Recordemos que también en Fedora Spins tenemos como escritorios KDE Plasma, XFCE, LXQT, Mate, Cinnamon, LXQT, entre otras. Debajo nos recuerdan que Fedora está patrocinado por Red Hat. Nosotros descargaremos Fedora Workstation edición oficial con NOM42. Damos en Download Now y nos dirige a una ventana donde tenemos que elegir entre x86, 64 bits o para ARM. Recordemos que Fedora no está soportado para Raspberry Pi 4. Seleccionamos descargar para x86 y comienza con la descarga de 1,9 GB. Desde hace algunos años no hay versión de Fedora en 32 bits. Una vez descargado, tenemos que flashear la imagen ISO a un pendrive. Se puede usar Valena Etcher o el Fedora MediaWriter. Si tienes dudas, en el capítulo 40 de Fedora 35 se explicó. Booteamos la computadora con el pendrive recién flasheado y seleccionamos Start Fedora. Nos abre Fedora 36 Live y seleccionamos Install to Hard Drive. Luego idioma y en destino de la instalación lo dejo en automática, ya que es una unidad SSD de 256 GB destinada a Fedora sobre máquina real. Siempre evito utilizar máquinas virtuales para una evaluación más realista. Si en tu caso tuvieras otro sistema operativo, tendrías la posibilidad de hacer dual boot y asignar el espacio a cada uno. Doy en hecho y luego a la derecha en comenzar la instalación. Demora unos pocos minutos y tenemos barra de progreso permanentemente. Aquí te lo resumo. Luego nos indica que se ha instalado con éxito y que tenemos que reiniciar el sistema. Reiniciamos y al abrir aparece una ventana de bienvenida para terminar de configurar nuestro sistema, comenzando con servicios de ubicación e información automática de problemas que desactivo. Siguiente activo los repositorios de terceros, aunque luego tendremos nosotros que instalar alguno más. Siguiente omito las cuentas en línea, nombre de usuario, contraseña y nos indica que hemos terminado y que estamos listos para usar Fedora 36. Luego omito el tour por NOM 42. Lo siguiente como es habitual luego de instalar una distribución nueva, lo ideal es actualizarla. Hacemos clic en actividades o presionamos la tecla super. Recordemos que la tecla super se encuentra normalmente entre control y alt. En muchos teclados tiene el logo de Windows. Luego hacemos clic en la tienda de software de NOM y vemos que la pestaña de actualizaciones nos marca 19. En lo personal no me gusta actualizar desde aquí la primera vez, ya que no tengo forma de saber el avance de la instalación. Prefiero hacerlo desde la terminal, pero ambos métodos son válidos. Entonces cancelo y me dirijo al doc y hago clic en mostrar aplicaciones y selecciono la terminal. Allí escribimos sudo dnf update. También podrías poner upgrade. Fedora lo toma ambos por igual. Luego ingresamos el password y después de unos pocos minutos nos indica que tenemos 19 paquetes para instalar y 340 para actualizar. Ingresamos S y comienza con el proceso de descarga, instalación y limpieza, que demora algunos minutos. Al finalizar nos devuelve listo y reiniciamos el sistema. Vamos a dar una mirada al escritorio. La verdad es que no hay demasiados cambios. Tanto la versión de Fedora 35 que revisamos en enero como esta 36 utilizan NOM, antes 41 y ahora 42. Como gestor de ventanas ambos a Wayland, lo cual le da una gran fluidez. Todo se mueve rápido, de manera eficiente y moderno a la vista. En cuanto a las diferencias, en esta imagen tenemos a la izquierda el escritorio por defecto, luego de la instalación de Fedora 35 y Fedora 36 a la derecha. Más allá del tamaño de los iconos, vemos que tenemos exactamente las mismas aplicaciones. Solo cambia que en Fedora 35 teníamos a G-Edit como editor de textos y ahora a NOM Text Editor. Además se suma la aplicación para capturas de pantalla y captura en vídeo que revisamos en Ubuntu 22.04 y en breve le daremos una mirada también. Los iconos los podemos mover a nuestro gusto y ordenarlos como nos guste. El manejo de los espacios de trabajo es excelente, pudiendo arrastrar y soltar las aplicaciones en los espacios de trabajo. Y luego de completar los dos primeros, automáticamente se genera el siguiente. Accedemos al espacio de trabajo rápidamente y con una animación moderna. Cambiar los espacios de trabajo también es muy cómodo y rápido. NOM es una maravilla realmente. Lo es desde hace algún tiempo. Al arrastrar y soltar un icono, en este caso, la terminal, desde las aplicaciones al dock, este se fija en el mismo y desaparece de aplicaciones. Ya no quedan duplicadas las aplicaciones como antaño. Me parece muy acertado esto. Casi nada nuevo en esta parte, pero si ingresamos a configuración, en apariencia, sí tenemos cambios. Podemos elegir el modo claro u oscuro, que también cambia el fondo del escritorio. Ahora la gran mayoría de aplicaciones adoptan la apariencia seleccionada junto con el fondo. La apariencia oscura en ambientes poco iluminados es recomendable. En lo personal por el momento voy a seleccionar el modo oscuro. Desde configuración ingresamos en Acerca D y vemos que se trata de la habitual computadora de pruebas con un Intel i5-3470, 8 GB de memoria RAM, y unidad de estado sólido de 256 GB, NOM 42.1 y Wayland como gestor de ventana. Ingresamos a la terminal y ejecutamos TOP. Tenemos un uso de memoria de 1.344 MB. Recordemos que Ubuntu 22.04 LTS, con esta misma configuración, empleaba 1.190 MB. Salimos de TOP y si escribimos NeoFetch, que habitualmente utilizamos en todas las revisiones, nos devuelve que no se encuentra instalado, pero sí lo encuentra en la lista de repositorios y nos pregunta si queremos instalarlo. Damos en IDES, nos indica todas las dependencias necesarias, y tras IDES nuevamente, rápidamente la descarga, instala y ejecuta el NeoFetch automáticamente. Aquí vemos que nos indica que se utilizan 1.468 MB de memoria RAM. Y otro dato interesante, que contamos con el Kernel 5.17.6. Mientras que Ubuntu empleaba 1.321 MB de memoria RAM, el Kernel es el 5.15. Esta es otra de las características importantes de Fedora 36. Cuenta en casi todas las aplicaciones, al igual que en el Kernel, con las últimas versiones de ellas. Por ejemplo, LibreOffice con la 7.3.3.2. Vamos al doc, abrimos aplicaciones, y luego el nuevo GNOME Text Editor, que debuta en Fedora 36 reemplazando a G-Edit. La pregunta podría ser, ¿qué tenía de malo en G-Edit? Nada, simplemente se prefirió partir desde cero, y utilizar la nueva librería, Libat Guaita, que posee muchas funciones avanzadas, como animación, modo oscuro incorporado, entre otras cosas. Consideraron mejor hacer un nuevo editor de textos, y no tener que adaptar el anterior a la nueva librería. La otra novedad, es la aplicación para hacer capturas fotográficas y en vídeo de pantalla, o parte de ella. Se accede presionando la tecla imprimir pantalla, aquí selecciono poco más del tamaño del editor de textos, cambio de foto a vídeo, y comienza a grabar en la parte superior en rojo, tenemos el tiempo transcurrido, y para detener la grabación. Al detenerla, nos aparece grabación de pantalla realizada. Pulse aquí para ver el vídeo. Eso hacemos, se abre el reproductor, y lo vemos de manera correcta. Los archivos de la aplicación se guardan en el directorio de usuario, vídeos y en grabaciones de pantalla. El formato del archivo es WebM, y no se puede cambiar la codificación ni los frames. Si bien es una herramienta simple, me parece muy útil. Se adopta el formato de compresión WebM, ya que es un formato de software libre y código abierto, que utiliza el códec BP8 o BP9, que genera archivos algo más comprimidos y de menor tamaño que H.264. ¿Pero qué ocurre si queremos ejecutar archivos MOV? Ingresamos al administrador de archivos, directorio personal y luego vídeos. Allí tengo un archivo de vídeo QuickTime con extensión .mov de 41,5 MB. Al querer ejecutarlo, nos devuelve error. Esto se debe a que no son formatos de compresión o contenedores libres. En el caso de mi vídeo QuickTime, pertenece a Apple. Como sabemos, el reproductor multimedia, VLC, incluye todos los códecs, pero no se incluye en los repositorios oficiales de Fedora. Tendremos que descargar e instalar RPM Fusion. En la documentación que nos entrega Fedora, tenemos las líneas para copiar y pegar en la terminal. De esta manera, habilitaremos los repositorios de RPM Fusion. El link lo tienes en descripción. Copiamos el primero y lo pegamos en la terminal. Ingresamos el password y luego S. El paquete es de solo 11 KB. Luego copiamos y pegamos la segunda línea del mismo modo que la primera. También es una descarga de solo 11 KB. Se descarga e instala rápidamente y con esto tenemos los repositorios instalados. Podríamos instalar VLC desde la terminal, pero en esta oportunidad lo haremos desde el entorno gráfico. Nos dirigimos a la tienda de software y en el buscador ingresamos VLC. Rápidamente lo encuentra, hacemos clic en él y arriba a la derecha tenemos todos los repositorios de donde se puede descargar y vemos que solo tenemos RPM Fusion Free 36. Damos en instalar y tarda muy poco en descargar e instalar el reproductor multimedia VLC. Damos en medio, abrir archivo, en el menú desplegable de abajo a la derecha. Seleccionamos todos los archivos. Ejecutamos el archivo MOV. El vídeo se muestra correctamente, de forma fluida y sin inconvenientes. Quiero mostrarte lo rápido que abre Firefox. Muchos se quejaron del tiempo que demora en abrir Firefox con Ubuntu 22.04 LTS, posiblemente a causa del administrador de paquetes Snap. Aquí, sobre máquina real con un i5 de más de 9 años de antigüedad, abre muy rápido. En YouTube, el vídeo de la fundación Blender Big Bug Bunny a 1920 x 1080 y 60 cuadros se reproduce perfectamente y sin casi caída de frames. Como nos muestra el acerca D, la versión de Firefox es la 100, hecho por Mozilla para Fedora. Antes de finalizar, quiero mostrarte lo que a mi entender son instalaciones necesarias o al menos convenientes luego de la instalación de Fedora 36. Lo primero que tenemos que hacer es si tenemos una conexión a internet de alta velocidad. Es entrar a la configuración de DNF y permitir más de tres descargas en paralelo. El rango permitido es entre 3 y 20. Por defecto, viene con tres descargas en paralelo. Para Helio, ingresamos a la terminal y de allí escribimos sudo nano barra etc barra dnf barra dnf punto conf. Nos pide el password y al abrirse el archivo en donde dice install only y un bajo limit, podemos poner un valor entre 3 y 20. Dado que mi conexión no es rápida, pondré 5, pero si prefieres 10 es una buena opción. Grabamos el archivo presionando control o y salimos de nano con control x. Lo segundo que tenemos que hacer es actualizar el sistema. Si estás viendo este vídeo antes de instalar Fedora 36, conveniente que hagas el paso anterior y te ahorras tiempo en la descarga. Yo lo había actualizado al principio del vídeo, con lo cual será rápido ya que no hay nada que actualizar. La actualización se realiza con sudo dnf update y luego ingresamos el password. El tercer paso que recomiendo es instalar RPM Fusion, como vimos hace un rato en el vídeo. Todos los links los tienes en la descripción. El cuarto paso es instalar varios códecs de audio y de vídeo que no son de software libre, al igual que las librerías de Python, muy interesantes como por ejemplo Tesseract y el compresor de audio LAME. Lo hacemos copiando y pegando estas dos líneas que brinda Fedora en su documentación. La quinta recomendación es activar Flatpak. Flatpak es un gran administrador de paquetes, para muchos superior a Snap. Simplemente en la terminal escribimos esta línea y lo tenemos activado. Hay muchas cosas más que se pueden hacer para mejorar la experiencia en esta excelente distribución que es Fedora 36, como instalar nom tweaks, las extensiones y tener por ejemplo el doc fijo con dash to doc, ver el estado de carga en portátiles, descargar nuevos temas y fonts para el escritorio, etcétera. Si te interesa, házmelo saber en comentarios y le dedicamos un capítulo. Por hoy esto es todo. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscribite, compartilo. Que seguiremos haciendo proyectos con nuestras computadoras, raspberries y microcontroladores. De mi parte, muchísimas gracias por ver el vídeo y será... ¡Hasta la próxima!